El Movimiento Alfa y Omega del Departamento de Santander este 13 de septiembre a las 6 de la tarde realizará un conversatorio gratuito titulado De Mente Abierta, acto para todo el público, en especial para los jóvenes universitarios y emprendedores que quieran ampliar su visión de crear empresa en Barranca Bermeja. De Mente Abierta al Emprendimiento es una conferencia que se va a dictar acá en Barranca Bermeja este próximo viernes el 13, el 13, a las 6 de la tarde. Es un evento pues el cual, como emprendernos otros siendo jóvenes, como nosotros sacarle provecho a la juventud, muchas veces puede que vendamos algunas cosas y bueno, como nosotros visualizarnos y el emprendernos en un futuro, sino actualmente nosotros en esta edad. El conversatorio De Mente Abierta se realizará en el Auditorio Principal de la Universidad Industrial de Santander el próximo 13 de septiembre, liderado por estudiantes que le apuestan a crear empresa. En este espacio estarán invitados especiales expertos en el área de emprendimiento. Un invitado especial que es Daniela Roballo, Daniela Roballo es la propietaria de la Torre de Imávit. Ella nos va a contar su experiencia de cómo fue el emprender. Entonces, quién más que una barranqueña nos cuente cómo fue toda su experiencia, cuántas veces tuvo que comenzar de nuevo, porque el emprender, pues bueno, no es de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Tenemos un conferencista bien especial que es Pedro Tamayo. Él nos va a hablar del punto central, que es del emprendimiento. El Movimiento Alfa y Omega invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que participen de este conversatorio gratuito que busca integrar, compartir e innovar en nuevas ideas de negocio desde la juventud. Bueno, la invitación es para todos los barranqueños, todos los jóvenes universitarios que no se pierdan de este evento, que es totalmente la entrada libre para todos los universitarios. No perdamos estas grandes invitaciones que nos abren, sí. Y pues bueno, va a ser el próximo viernes 13 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio de la UIS.